Los Rays de Tampa Bay 360 han igualado el récord de seguidilla de triunfos más larga para comenzar una temporada en la era moderna desde el 1900. Antes de la temporada del 2023, la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional solo habían visto dos conjuntos en comenzar una campaña con un récord de 360. Y no había pasado algo así en 35 años, los cerveceros del 1987 y los bravos del 1982. Walker se une de esa manera a Eddie Murphy de los Atléticos de Filadelfia del 1912 como los únicos jugadores en la historia de las Ligas Americana y Nacional desde el 1900 en lograr una racha de al menos 12 partidos con Heat para empezar una carrera. Antes de cumplir 21 años de edad. Y en el mundo de la magia y la raqueta, un sorpresón en Monte Carlo. Nova Djokovic número 1 mundial cayó derrotado este jueves. Tercera ronda del Master 1000 de Monte Carlo. Su segundo partido al partir como cabeza de serie ante Lorenzo Musetti. La joven perla del tenis italiano dio una sorpresa en la jornada tras levantar el partido que comenzó por detrás en el primer set pero culminó 4-6, 7-5, 6-4. El tenista de Belgrado prolongó su mala raya en el Principado de Mónaco donde el año pasado cayó eliminado en el primer encuentro ante el español Alejandro Davidovic. Sin embargo, esta derrota no afecta a la clasificación pues además de no defender una cuantía importante de puntos, la ausencia de Alcaraz te aseguraba mantener el primer puesto de la ATP en cualquiera de los escenarios posibles en esta semana. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión. Gracias.